En cuanto a Vietnam, ¿cuál ha sido tu comida favorita que has probado en el país hasta ahora? Me ha gustado mucho dos platos en particular, tres platos, ojalá, no recuerdo los nombres. Bueno, el primero es el pho, que es la sopa tradicional con fideos y carnes, riquísima, me gusta mucho. Ah, lo que me encanta es cómo mezclan las hierbas o las plantitas, verduras, con la sopa y el limón y los demás complementos, pero realmente esas verduritas le dan, como potencian mucho a la sopa, me encanta. Y luego probé este platillo, que es noodles, con costillas de cerdo, que vienen como en un caldo. Ah, vale, sí, el buncha. El buncha es un clásico, ¿no? Está riquísimo. Les encanta, está hecha la barbacoa, ¿verdad? Es riquísimo. El buncha está muy bueno y de ahí me gustó mucho otro, que ahí sí no recuerdo el nombre, que eran como unos rollos de pasta de fideo, de arroz, y rellenos de cerdo con champiñones. Me pareció muy curioso cómo era la preparación, era como una olla que tenía una base, que ponían una harina de pasta, lo tapaban y se hacía como una pasta hervida. Luego lo sacaban, lo enrollaban y te lo daban con cebollas fritas encima. Sí, eso se llama bán cuón. Ya, buenísimo. Bán cuón. Y hay una cosa que te va a explotar la cabeza, que es que puedes mezclar bán cuón y buncha, o sea, puedes comer la pastita esa de arroz, los rollitos, con el cerdo que hablábamos en el líquido que hablábamos del plato anterior. Ajá, en las costillas de brocoa. Es como coger dos platos muy buenos, imagínate, coges dos platos muy buenos, los mezclas y los haces uno y ya es como que alcanzas los límites de las mezclas vietnamitas deliciosas. Bueno, eso y bueno, el Let's Coffee, que era la primera vez que lo he probado por acá, que me gustó mucho, pero que descubrí que los vietnamitas acá no lo toman un tanto, más los turistas. Yo me tomo uno cada vez que viene alguien a visitarme, o sea, ya está, para que lo pruebe y diga, mira, esta es una cosa curiosa, ¿sabes? Sí, pero me gustó, me gustó, me gustó y creo que eso es lo que más me ha gustado. La sweet soup me encanta, pero ya la había probado en otros lados y no sé honestamente cuál es el origen, pero se consume mucho acá. Eso, el café me encanta, el café vietnamita está muy rico, la verdad. Es bastante denso, ¿verdad? Es fuerte, denso, medio chocolatoso, también lo he probado, como rico. Entonces, sí, las comidas están muy ricas y creo que ese me ha sido mi top, mi top tres. Muchas gracias por compartir tus impresiones conmigo. Excelente, ahí te paso unas fotos para que vean cómo me vi. Por supuesto. A ver, ¿y tú vas a sacar vídeos en tu canal sobre comida vietnamita? Sí, justo ayer grabé un vídeo de ruta gastronómica por Vietnam, bueno, acá por la ciudad, y visité varios lugares muy ricos, muy, muy ricos, deliciosos. Fui uno muy gracioso de Faux, no, de Buncha, donde fue Obama, está muy gracioso. Ah, sí, de Buncha Obama, ok. Yo ahí tengo también una short story, ¿quién es allí? ¿Visteis la mesita de Obama? Sí, la mesita de Obama que está como encerrada en una pecera, como exponiendo, está bien cómico. Y en el menú tienen una opción, pues que es el combo Obama. Y obviamente me lo pedí, obvio. Y salió bien, ¿no? Y salió bien, muy bueno. Fantástico, o sea, comisteis la comida que comería un presidente. Sí, estaba riquísimo, vino con un Sprint Roll relleno de seafood. Está rico. Un Chao, Obama. Fantástico.